Muy buenas a todos ejemplos Y estamos En Eastworld Vamos a continuar aquí en la torre eterna esta A ver, vente pa'ca Vale Robo Punky preparado, oh mira Está el Robo Punky por ahí Podría curarme otra vez Creo que si A ver justo, estoy grabando esto seguido Lo anterior, claro Y usé lo de la curación Pero si, yo creo que puedo abusar de ello un poco Muy bien Entonces, ahora vamos por el otro lado Claro, tenemos uno Rompelo todo por si sale Energía de esta, ahí está Para más curaciones Muy bien, pues vamos por aquí Qué raro Uy, no, ahí va Que esté aquí el cofre sin tener que hacer nada No es un poco raro Ala Y bien Bueno Ya te dan sal por dártela Yo creo, eh O sea Tengo todas las mejoras de inventario ya Entonces es un poco Bueno Uy Ahí está ¡Uy, va! Mira aquí, me cago en Toma 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 Bien Más da energía, así que ya está Sí Combates han sido tan pequeños No me convencen mucho, eh También te lo digo Vale Ah, vale Por aquí es más grande ya Hmm Eso ahí arriba ¿Qué pasa con esto? No me gusta, eh Tiene una la pinta eso Vale No Vale Ahí está ¿Qué me has dado? Menta de fuego Tú abres y yo paso Amigo, ya lo entiendo Digo, ¿y ahora qué? Ah Siempre me tienen que golpear Ahora es arrastrar esto Como estaba antes Vale Perfecto Somos un equipazo Vale Vámonos por aquí ¿Qué es eso ahí? Ah, una palmera No hay nada Bien Sigamos Tenemos que activar otra vez Otro cacharro de esos Todo en este juego me gusta, tío Desde la banda Desde la banda sonora Oh, bueno Hasta los gráficos Que es la leche Tal vez En serio Ahí Jugablemente tal vez Se queda un poco corto Puede ser Pero aún así No lo estoy disfrutando un montón Ay, Dios A ver Bien Perfecto Vale Entonces Yo puedo hacerlo así Me gustan mucho estas bombas No sé si se nota Eso es Pasar por aquí Me flipan estas bombas Ahí está El poder reventarla cuando yo quiera Mmm Me gusta mucho Vale Estoy aquí en la puerta esta El tema es Ahora Vale Es que iba a usar la curación Pero mejor no Ay, Dios Vale A ver cómo lo hacemos esto Bueno, pues como siempre A base de prácticas Mmm Bien Vamos Vamos Ahí va Vaya liada No No has explotado ahí A ver El tiempo como tal Como que ya se me ha ido Un poco, ¿no? Me da a mí la impresión, ¿eh? Ah, mira La he colado Me cago en Justo ahora que la cuelo Vale, vale A ver Vente No Oh, la he colado Espectacular Vale Más tiempo Bien Tenemos tiempo de sobra En este El otro estaba más agustado El anterior En este ¡Olé! En este tiempo de sobra Pero mucho además Vale Rompes Pues tú puedes hacer aquí Claro Cúranos Básicamente Vale Recojamos más De estos Hombre Pues la verdad es que Estaba abusando poco Del poder este Para la cantidad que te dan Estaba abusando muy poco Claro Porque al matar bichos También te dan de esto Mira Tengo como un tercio ya Yo acabo de usarlo No está normal Muy bien Activamos eso Y supongo que subiremos Se irá para arriba El ascensor Me imagino Oh Dios Sí Vale, perfecto Tengo aquí Un cafelito Mmm Qué rico el cafelito Vale Pues vamos para allá Mmm Algo que romper Sí Que ya estaba aquí Antes ya lo hemos roto Pero bueno Todo sea por rellenar Un poquito más Vale Pues Espera No sé cuántas veces Se rotó estos ya Muy bien Pues Para arriba No veas la torre No sé cuántos pisos son Piso 3 Ay Dios Vale Pistolas un poco Vale Si me voy moviendo Todo el rato Parece que puedo esquivar Los pelotazos Aunque los tiras muy de golpe No me gusta eso Ya está Eso era un boss No creo que Ya No es como muy poco Bueno No me voy a quejar Que peor será Si fueran Si fueran bosses Hostia Por no grande esto Peor sería Si fueran bosses Complicados Había rebajo Había Si No me ha dado ningún golpe Milagro Muy bien Sigamos por aquí Vale Aquí va a haber combate Imagino Ah no Si Pensaba Joder Las zonas Es bastante grande Luego he visto Que era más pequeña De lo que yo pensaba Pero aún así Algunos bichitos Qué raro Y aquí Esto es donde nos lleva Buah Vaya follón A ver Espérate Porque por el otro lado Vale Es así Eso es Aquí qué Madre mía Vaya lío todo Vale Llama a esto Ah amigo Pues sí que es opcional Esto Perfecto Vale Entonces La idea es que Tengo que dejar aquí Al colega ¿No? Un poco Tú súbete Veamos Vale Sí Así es ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No! A ver Es que tengo Muchos frentes abiertos Ahora mismo A ver Esto llega Muy poco Tío ¡Ay Dios! ¡Bien! Bien 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 Hemos gastado munición Pero bueno Bien Abre Vale Faltan dos Chachi Dale ahí Y dale Muy bien Nos vamos No salió nada mal Vale Vale Lo que sí que quería hacer yo Que ya está el robo Bungie Ahí está Dame Más que balas Lo que quiero es que me des O sea Más que bombas Lo que quiero son balas Bien Pues lo tenemos Mira Un aumento de vida Bien rico Vámonos Para adentro Ya Lleva para allá ¡Bien! Pues ha valido la pena Investigar Muy bien Por aquí abajo ¿Qué? Ajá Hmm Qué raro Ahí está Digo No me cuadra No había visto el bicho De la palmera A ver si le puedes Lanzar un montón De pelotas Con Sam No Espera Claro Entonces A ver La idea es Llevarte hasta aquí Luego Aquí ¿Ah no? Esto es más horrible De lo que yo pensaba Vale ¿Y cómo hago esto Exactamente Por ahí arriba Puedo ir Vale La idea es que pase Sam En principio ¿No? Pues es que no lo tengo claro Tío Si pasa Sam ¿Qué pasa por aquí? Que aquí no puede pasar Así que aquí no es Puede pasar con los dos En principio Eh... Vale No Claro El problema es que ahora Yo esto no puedo arrastrarlo Pero quiero mirar primero Antes de nada A ver ¿Aquí qué hay? Podría utilizar las teledirigidas Yo creo Pero bueno ¿Aquí qué hay? Amigo Eso es para Sam Vale No Vale Muy bien ¿Esto qué hace? Quiero saberlo Amigo Amigo Vale Entonces Ahora mismo Tú puedes venirte para acá Levantarme esto Para que yo me lleve esto Pues tú ahora Puedes pasar por aquí Y Sam O sea Sam Bueno Aquí el colega Puede hacer esto Ah... Es que yo no había visto Esa parte de arriba Vale Mucho mejor Chachi Vámonos Puzzles no, eh Puzzles a Geldoctito no Que le sientan mal Bien Esto nada Ojo Aquí los enemigos A mí me sobran un poco Como que me rompe un poco La magia de este sitio Pero bueno Vale Vienes hasta allá ¿Por qué tantos puntos De parada? ¿Es necesario por algún motivo? No, no No sé Uy, no Se viene combate No Os odio a muerte A ver Enviste No Es que joder Con dos es peor aún A ver Veamos Quiero esto Porque aquí Quito más vida No por otra cosa Como está nivel 3 Venga ¿What? Te me relajas Vale Menos mal Que tengo munición Bien Tengo recarga De munición completa También Estoy usando el Robo Pungie Porque nunca la usamos Vale Fácil Enrodo el KB No me gustan Los bichos aquellos Claro Es que el Robo Pungie Es gratis, tío Y no lo uso nunca Vale Espera Y... Super power Vale Y esto Para recargar Puntitos Esos azules Ahí está Muy bien Vámonos Bueno Ya estamos Con las cosas Estas del tiempo Oh Hmm Vale Vale Uf Esto es horrible Muy bien Ya me está aquí Le he dado antes al otro Así que debería estar Bueno Relativamente cerca No mucho tampoco Bien Vale Y para arriba Y para arriba ¡Ay! Vale Esto ha sido fácil también Vale Esto ha sido más fácil ¿Eh? Ha sido sencillito Dentro de lo que cabe Bien Pues vamos a por otra pieza De estas Que, bueno Estamos subiendo aquí La torre infinita Uy, se había quedado sin energías ¿Ah? Al hacer la magia esta Vale Al hacer el super power Muy bien Dale Ala Cafecito Pajelocito Mmm Vale Ya le queda Lo todo Vale Me gusta mucho Cuando son puzzles De estos De pegar con Sam Me está gustando Lo que digo Es que A mí Como digo Me sobran un poco Los combates Pero bueno No, no, no No Solo quería romper Bueno No ha salido mal Algo de puntitos azules Tenemos Muy bien Pues ahora toca ir A la derecha No sin antes Romper todo esto Aquí Digo Había más, ¿no? Sí Hay más por ahí No Ala Vámonos Eh Robo Punky Estás 17 balas No son muchas Vale Más que nada Porque como esto Se va recargando Con el tiempo Pues tampoco Es que moleste ¿Sabes? Eh Vale A ver Veamos Vale Pero desde aquí No puedo Ni cargando No llego Me cachis ¡Oh, iba! Vale De uno en uno A uno aún puedo hacerlo Me cago en Eso es lo que no quería yo Oh, los ha atrapado a todos Pensaba que solo atraparía a uno Dale Vale Bien Estamos Eh Vale Dale aquí Esto será el camino de vuelta Una vez que tengamos ya la pieza esa Vale Por aquí Hmm Oye, no llego yo de ahí Pero bueno Tengo que hacerlo con bombas Oh, lo he colado Espectacular No sé cómo Pero lo he colado Ha funcionado Bien Hala Nos vamos A ver qué hay por aquí Combates Ahí está El bicho este feo, tío Que me lanza pelotazos No me gusta, eh Ya está Sí No me gusta nada Ese bicho Es un pelín complejo Ah, ya tengo para hacer otra de la cura Joder Y yo no estaba abusando casi nada de esto, eh O sea, muy mal Fatal Tendría que haber abusado muchísimo más A ver Uf Vale Voy a abusar del arma también Vale Tengo al Al Robopunkia Al 33% ya Voy a abusar Vale Pues Desde aquí para abajo No Ahí Ah, vale No lo estaba viendo, eh Digo Suena por aquí Vale Muy bien 300 de sal Pa' qué, tío Pa' qué quiero yo 300 de sal En fin Déjame en paz No quiero saber nada, tío Mira, esos son ingredientes Y bien Tres de bacon Tres rico Vale ¡Hoy va! Ah, vale Pensaba que era un muro y no podía Muy bien Combate, por supuesto Creo que las pirañas Sería más fácil A sartenazos, eh Te lo digo ya Ahí va No Si fallo, golpes ya A ver Gelocito Que parece que lo hago a propósito Juro que no Oh, munición 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 y un ingrediente Fusionados Es muy raro Comemos balas ¿Vale? Hoy se comen balas Vale Eh Importante Cura Vale Esto para arriba Habrá una prueba de tiempo Digo yo, ¿no? De estar tan chulas Ahí está Uf, ya tengo que separarlos Esto ya va a ser complicado Hum Madre Si es complicado Es la misma zona, eh No ¿Por qué iba a querer hacer esto? Ah, porque luego no tengo forma de ir Vale Tiene sentido Vale No me digas esto ¿Y ahora? ¿Puedes pasar por ahí? Pues pasar por ahí Un poco por los pelos, eh También te lo digo Me cago en que estoy loco Vale Me sirve No ¿En serio? Bueno, recordemos que ahora Da vuelta el tiempo para atrás Vale Vente para acá Vale Pues sí, mira, he hecho Este era un poquito más, eh Eso de que hayan enemigos Ojito Que puede ser puñetero eso Bien Vale Tengo... No, no tengo robo punky Le queda poquito Pin, 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 pin Vale Importante Dame puntos 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 No sé ni cómo llamarlo Bueno, la cosa azul Bien Siguiente nivel Y ahora podemos seguir subiendo Que habrá arriba del todo, tío Isabel no creo que esté ahí arriba Mejor hay una explicación de todo No lo sé En fin, como sea Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Recuerda dejar un super likecito Si queréis más Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo